La semana pasada hablábamos de la señora Bachelet y su sonrisa cuando habló con Maduro. Pero ahora el embajador chavista en la ONU dijo que el informe de Bachelet carece de equilibrio. Entonces, ¿para qué tantas sonrisas? Porque lo único que importa es que todo se haga saliado. Mira, Bachelet está allí para que no le pase nada a los procesos de las tiranías de izquierda, de los procesos de los países donde este tipo de asuntos han evolucionado. Para eso está Bachelet allí. Tienen que cumplir con el protocolo de por qué estás allí. Entonces el protocolo deja ver estas cosas horribles. Inmediatamente estas cosas horribles son banalizadas, por supuesto, son rechazadas, perdón, por el gobierno y son banalizadas por la estructura opositora. La estructura opositora, por supuesto, no toca ese tema, sino que dice ¡Ay, llegaron los noruegos! Vamos a sentarnos de nuevo con ellos a ver qué cosas nos trajeron. Bueno, pero Guaidó habló con la ministra sueca de Exteriores acerca de la situación de Venezuela, algo que obviamente va a cambiar el rumbo de lo que pasa en el país. También habló con representantes de Birmania, también habló con los candidatos que van a ir a elecciones contra el candidato de Ortega en Nicaragua. Dios mío, cuánta paja se puede hablar. ¿Cómo ayuda el TPS que se le dio a los venezolanos? Entonces, ¿cómo ayuda el TPS? Fíjate que eso es una pregunta bien amplia, ¿no? Porque aquí vamos a colocarlo, ¿cómo ayuda a los venezolanos y cómo ayuda a Venezuela? A Venezuela la entierra. El TPS te da una tranquilidad de 18 meses, una tranquilidad relativa de 18 meses, y el hecho de que te pudiesen otorgar asilo te da tranquilidad de vida. Teniendo porcentualmente que la gran mayoría de los venezolanos que pudiesen abrigarse bajo el TPS están solicitando asilo, ¿en qué ayuda a los venezolanos? Cada vez es menos, cada vez se hace más chiquito. Esa fue otra de las grandes mentiras que se comió mucha gente con los venezolanos, con Biden y con cada una de esas estupideces. ¿Por qué a Venezuela la entierra? Porque simplemente se logró una gran oferta electoral y una gran preocupación por los venezolanos, y no se logra atender el problema que es el proceso revolucionario en Venezuela. Se fortalece la idea de la negociación política para tener un proceso de elecciones limpio, todo dentro del marco de la democracia y la constitución de Chávez, es decir, a Venezuela la entierra. Me extraña que el secretario de Estado de Estados Unidos manifestó preocupación por la influencia de Rusia sobre Venezuela y Cuba. ¿Ahora? El tipo está nuevo, ¿vale? Este es el que se está enterando. Ah, pero era extraterrestre, porque es la única forma en que puede explicar que está preocupado. No te preocupes que los venezolanos se están enterando ahorita de que Rusia estaba aquí en Venezuela. Ah. Es una estructura política de la nación. Ah, bueno, bueno, bueno. Por lo menos no es el único que está desconociendo cosas. No, quizás se está enterando porque quizás a Julio Borges le dice, mira, me acabo de enterar de esto, que es mucho, todavía. Entonces, quizás por eso. Es que en realidad uno se ríe, pero es para llorar. Y es para llorar. Y si uno no se ríe, aunque sea un poquitito, uno va a enloquecer. Porque la realidad de lo que estamos viviendo, el que está aquí, el que está en Venezuela, es realmente difícil y es un punto importante que hay que explicarle a muchos venezolanos. Todos conocemos cómo es nuestra sociedad. Todos conocemos cómo es de banal, de exhibicionista, de ridícula, en muchos aspectos. Y mucho de lo que estamos viviendo en este esquema de esta nueva anormalidad y toda esta oferta que Fede Cámaras, Fede Ñangaras, ofrece como un esquema de desarrollo y oportunidades, porque Maduro está abandonando el socialismo, se cae ante la realidad de lo que se vive en el día a día y ante la realidad de lo que sigue haciendo la estructura chavista. La estructura chavista sigue trabajando en el avance de hacer del partido el propio ejercicio de gobierno. Que sea la estructura del partido quien de verdad sea la que gobierne. Para poderlo lograr, utiliza a través de la nueva Asamblea Nacional el proceso de ir convirtiendo a Venezuela en un gran Estado comunal. Las decisiones de las estructuras comunales no van a ser reguladas por otro ente que no sea el partido del gobierno. Todo eso está sucediendo a la vez de toda esta fantochada ridícula de esta apertura económica neoliberal de Maduro. Entonces, entre chiste y chiste nos van matando también. Pero hay un momento que nosotros, que está aquí, necesita de alguna manera tomarlo, aunque sea con un alto grado de sí mismo, la situación para no enloquecer ante la realidad. El Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo en Suecia publicó un informe anual sobre el estado de la democracia en el mundo. Venezuela está entre las 63 autocracias electorales identificadas en 2020. Es uno de los países menos democráticos del mundo, junto a China, Rusia, Siria, Libia, 20 países del Medio Oriente, África del Norte y África Subsahariana. Es durísimo. Es todo un récord. Es muy duro. Ese informe también define otro aspecto, lo que llaman ellos autocracias cerradas. Si hacemos una real investigación sobre el hecho electoral de lo que se vive en Venezuela, Venezuela no vive una autocracia electoral debido al fraude completo y constante. Este informe refleja lo de la autocracia electoral porque cree que la oposición no trabaja para el gobierno. Nosotros vivimos una autocracia cerrada dentro de los esquemas de ese informe, el cual la gente debería de darle una ojeada para entender que el caso venezolano como tal, en el ejercicio de la oposición a la sociedad a través de un esquema legislativo, a través de un esquema de ejercicio propio de poder que pueda llegar por vía de elección y voto, no es único. El mundo está muy, 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 muy mal. El mundo está muy, muy, muy mal. Lo que vive Venezuela no es único. Lo que vive Venezuela quizás es una exageración teniendo en cuenta de que hablamos de Venezuela, que está destruida, que estás hablando de la principal reserva petrolera del planeta, estás hablando de una reserva extraordinaria, no lo que estás hablando de un país con esta ubicación geopolítica, geoestratégica, un país sin temporadas, una tierra increíblemente rica y férrea. Estás hablando de Venezuela. Es muy importante que se sienta Venezuela, que fue la llama de libertad para el continente, Venezuela que fue una llama de idea democrática para el continente. Eso es lo que destruyó el socialismo en Venezuela y por eso aparece reflejada en ese informe. El único detalle con respecto a ese informe es que si ese informe entendiese que lo que vivimos nosotros es una estructura de fraude electoral constante, que eso que llaman oposición simplemente son los asociados, son los camaradas del gobierno, estarían hablando tranquilamente de una autocracia cerrada, sin ningún problema. Ese sería el apéndice de la situación más delicada que refleja los países que están reflejados en ese informe. El gobierno de Biden no descarta crear una coalición internacional para forzar un cambio político en Venezuela. Ocho democracias importantes de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda. Y con eso esperan fortalecer la coordinación de estos socios internacionales. También está la Unión Europea, la OEA, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto. Basta para mí. Tranquilo. Llevemos esa discusión al Consejo de Seguridad de la ONU y contaría con el veto de Rusia y China y se acabó. Vamos a otra cosa. Sí, falta que, no sé, pongan también al, ¿cómo se llama? El Grupo de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo. Lo que pasa es que, sí, en cualquier momento, en cualquier momento Guaidó llega con una carta firmada con el resto de los miembros del Foro de Sao Paulo diciendo que hay que ir a la elección de la ONU. Mira, es que, de verdad, este es el colmo del reino. Todo es posible. Totalmente, totalmente, totalmente. En estos días firmaron unos criminales brasileños, promotores de la teología de la liberación, una carta ciudadana, civil, y tal, tal cosa. Y era un manifiesto tan humillante como el de los arrastrados de aquí en 1989, que se le arrastraron a Fidel. Quizá este es más humillante todavía, ¿no? Y es para ir sembrando todo ese espacio para intentar desplazar a Bolsonaro del poder. Bueno, este, todas esas cosas son aplaudidas por este mismo grupo de insignes de países que juran que están haciendo algo para poder ponerle freno al proceso revolucionario venezolano si no se está entendiendo el eje real del problema. Y que este eje real del problema solo puede ser extraído por un proceso de fuerza único. Eso ya se ha ido así desde 1999, cuando se abolió en Venezuela el Estado de Derecho, con la misma constitución con la que pretendemos salir. Bueno, entonces, esa es la realidad que estamos viviendo, que no es nueva, y que gracias a la estructura del guiado, como hablábamos desde el principio, que el guiado venía a reinstitucionalizar la tiranía y a que fuese la aceptación internacional de su forma de gobernar, por supuesto, todo esto el grupo de países va a tener que formalmente ir reconociendo a Maduro como presidente de Venezuela para poder establecer algún tipo de negociación que llegue a algún tipo de proceso de historia. Estaba viendo también que hay unos expedientes ocultos del régimen venezolano con Michael Moreno. Este señor lo acusan, denuncias graves que ensombrecen a esta importante figura del chavismo. Él es convicto por homicidio del Moreno Michael, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, reconocido por la Corte Penal Internacional, a la cual va y fue invitado como orador de orden de alto nivel y presentar grandes exposiciones junto con esa lucha tan importante por los derechos humanos. Bueno, este, ya había sido muchos años antes denunciado por otro miembro de ese insigne tribunal, una persona que merece todo el desprecio del país, que en las quejas lo hará, este, y lo había señalado como miembro de la banda de los enanos, una banda que trabajaba para el que, gracias a Dios, ya se encuentra en el infierno José Vicente Rangel, en el proceso de destrucción de nuestro país a través de procesos judiciales y el dominio del esquema judicial de él. Este, por supuesto que todo lo que está detrás de, 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 del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela debe contar con la misma calidad y cualidades morales que tiene cualquier otro miembro del alto gobierno en cada una de sus esferas. Es decir, mucho, mucho, mucho esqueleto en el tribunal. Es decir, con mucha, mucha cosa por vida. Porque hay una tesis que es muy constante en esto. Aquí no es asunto de currículum, es asunto de prontuario. Directamente. Maduro admitió que la guerrilla colombiana está en Venezuela, pero, pero hay muy poquita. No, aparte que son hermanos. Los que están es porque están huyendo allá, porque allá no se, no se le, no se le, se está ir respetando el acuerdo de paz, también está dentro del próximo discurso. Y, y por eso hay una, hay un, hay una guerrilla que, que está utilizando Venezuela, que en Venezuela se porta muy bien, no comete ningún tipo de crimen. Este, el, lo que, la gente, por eso es que esto siempre es tan importante recordarlo. Hay que recordar cuando Chávez en esa Asamblea Nacional pidió un minuto de silencio por la muerte de Raúl Reyes. Eh, el criminal terrorista de Raúl Reyes, narcoterrorista. Este, cuando Chávez en esa misma Asamblea Nacional del Congreso de Venezuela, donde hace vida la oposición, donde hacía vida la oposición, y contó con el aplauso de varios y sin los opositores para el momento, dijo que la guerrilla colombiana tenía que ser considerada como eligerante en el, en el hecho, para ir haciendo después lo que Santos hizo con el acuerdo de paz. Sí, también dijo que se fue el brutal Trump, pero el imperialismo siguió intacto. Eh, si no hablan de Trump, no viven, eh. Si no hablan de Trump, no viven, y si no hablan de el imperialismo. Porque vamos al punto de, cuando la estructura chavista, porque ellos son, la parte pendeja es grande, ¿no? Eh, se comen el cuento de que cuando llega Obama, creen que puede, ¿no? Y tal cosa, y sale Chávez emocionado, y va a tener ni de tobago, y le da, le da a Obama el libro, y casi que lo besa, y se, se, se derrite todo. Y cada uno de esos eventos, están esperando de verdad que puedan, eh, que pueda el personaje que ejerce la primera magistratura del país, que ejerce la presidencia de los Estados Unidos en este caso, pueda darle, hacer con los Estados Unidos lo que personajes como Chávez han hecho con Venezuela. Y no, como no pueden, entonces dice, traicionaste tus principios, y el imperialismo siempre está allí, a pesar de los cambios y de la voluntad de los pueblos. Eso, de una vez más duro, va a estar lanzando el camino de lo que Biden no podrá hacer, pues. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos funcionan distinto. Ahí todavía queda algo de institucionalidad, el hecho de que existe un Estado federal pone ciertos, 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 ciertos frenos, y por más que ellos vayan a hacer muchísimo, muchísimo daño, es un daño que no se va a poder ver tan rápido como el que hacen esto en estos países donde la institucionalidad es inexistente. Ya se nos acabó el tiempo, pero te quería dejar antes otra frase importantísima de Maduro, que ellos han hecho retroceder el machismo y la cultura patriarcal. Lo dijo en el Día de la Mujer, el hombre que dice que Cilia Flores es su única propiedad. Claro, el mismo heredero del legado de Chávez, cuando Chávez le decía a Marisabel, mañana es el Día de los Enamorados, Marisabel, mañana te doy lo tuyo. Entonces, lo cierto de esto, y a esto sí tiene su parte lógica, como nosotros lo hablábamos desde el año pasado, uno de los principales intereses de la recuperación de la Asamblea Nacional es generar una serie de leyes que ponga Venezuela en la Agenda 2030, es decir, las leyes que la progresía utiliza para destruir países, como Venezuela ya estaba destruida gracias a la imposición directa del ejercicio de gobierno, bueno, hay que ponerlas a funcionar para poder quedar ya en la misma línea. Es decir, todo lo que suene a leyes de género, todo lo que suene a leyes degeneradas, van a ser, por supuesto, puestas en práctica en nombre de la equidad de los géneros y la multiplicación de los mismos y cualquier otra pendejada que se les ocurra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!